Y en esta oportunidad me encuentro con un hombre de radio, Fernando Palma, bienvenido a Cero Estrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien Julián, gracias y Cero Estrés. Tengo una pregunta para empezar la entrevista. ¿Dónde están las presentadoras de hace 12 años de Cero Estrés? Yo venía con otras emisoras de Caracol, por supuesto era director de Tropicana a nivel nacional, hacía un programa en los 40 principales, hacía un personaje llamado Pandita. Y entonces había una presentadora con mejores curvas que tú Julián. Yo creo que ya debe estar casada y con ellos saludos a las expresentadoras de Cero Estrés. Hablemos un poco de Fernando Palma, un hombre de radio decía yo, y es que ya usted también se me había adelantado, director de Tropicana algún tiempo también. Y es que, bueno, hablemos como de esa diferencia de pasar de una emisora de algún contenido diferente a otro, como en ese momento es la W. Sí, bueno, ahora estoy muy contento porque en los 25 años, 25 años, solo 25, que llevo en Caracol Radio, sí, ustedes pensarán que tengo como exactamente esos años tengo. Nací un 12 de octubre de 1976. Las cuentas, por ahí están haciendo cuentas. Exactamente. Y empecé muy pequeño en Caracol, a los 15 años en Cali, yo soy caleño, ahí empecé en Radio Activa, con carta de permiso de los papás. Y bueno, y he trasegado por las emisoras musicales mucho tiempo, pero ya hace tres años estoy en el formato de Radio de Información Hablada feliz. Julián, feliz y amigos, porque es otro cuento, no quiero decir que no haya sido feliz en su momento en las emisoras musicales, pero ya creo que estoy donde me gusta, en la Radio Hablada, me parece chévere. Fernando, hablé antes de los tres años en la W, un balance general, ¿cómo han sido estos tres años? Bien, contento, empecé con La Noche, en el programa, dirigiendo el programa de La Noche, El Lamparazo, todavía estoy ahí. Y también empecé siendo disc jockey porque la emisora tenía una franja musical muy importante a nivel nacional. En esa época Camila Chaín, gran amiga, la quiero mucho, le mando muchos saludos. Exdirectora de la emisora, pues trabajé para ella y hace año y medio soy el director artístico de la W y sigo haciendo El Lamparazo porque no quiero dejar ese programa. Así que trabajo como de 5 de la mañana a las 5 de la mañana del otro día y está muy bien. Me gusta, si algún día sale de su gimnasio, de su casa, de estudiar, de la oficina, pone 96.3 que es la W o en internet, en wradio.com.co. Píllese El Lamparazo porque está bien divertido de 8 a 10 de la noche. Bueno, me contaron que ahí pueden opinar, pueden también conectarse en todas las noches, como ya lo decía. Todo mamar gallo. Ah, bueno. Ahí está, entera la invitación. Bueno, Fernando, la invitación también para que de pronto lo encuentren en redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir? Ah, no me gusta. En estos días tuve una crisis, les cuento, hice re-Instagram. Pues no sé, no eliminé la cuenta, pero la borré en mi teléfono, entonces, no sé, la verdad no quisiera que nadie me siguiera. Ya es Palmaradio, pero no, no, no me siguen. La verdad no, no, es una cuenta ya en desuso, Palmaradio, es de esas que tú no debes visitar, porque la borré. Palmaradio, sí, borré esa cuenta ya. En 5 minutos tendrá 26 libros más, pero no importa. No, 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 pero casi no estoy usando esa cuenta Palmaradio, entonces decidí que prefiero no responder a tu pregunta. Bueno, yo creo que se le ha indicado para contestarnos, de pronto, ¿cuál es el objetivo principal de la gira W? Hacer esto, volvernos a ver con los amigos, con la gente, W Radio, W Radio es una emisora de radio como cualquiera que usted pueda escuchar, no digamos que no es el gran secreto, pues, una cosa extraña, pero tiene unas particularidades muy bonitas, y es que nos gusta ser amigos, trabajar en llave con la gente de las ciudades, tener buena onda, somos una emisora que obviamente en su noticiero está enmarcado por ser la emisora líder en la denuncia, ¿no? Y en lograr que las cosas vayan al derecho como tienen que ser en este país, y también marcada por los grandes personajes del mundo puedan hablar a su oído a través de las grandes entrevistas que hace Julio Sánchez Cristo. Pero también es un noticiero que no lo tiene ninguna otra radio del país, y si uno te hiciera con un nivel de alegría, de simpatía, de cosas bonitas, de cosas chéveres, de esos momentos que le erizan la piel a uno, y esos momentos son la gira, cuando venimos nos encontramos con amigos como Julián, como la gente de Cero X3, y hacemos eventos, las noches W, chévere, nos gusta, estuvimos ya en Barranquilla, en Santa Marta, en Bucaramanga, pasamos por Medellín y ahí seguimos. Muy bueno, ¿qué es lo que más le gusta Ibagué, aparte de sus presentadores? Ibagué, me gusta, ayer se lo decía a un compañero Esteban Vázquez de la emisora, el clima en la noche me parece lo máximo, hay mucho calor a mediodía, en la tarde, pero la noche es fantástica, es muy buena por el clima, porque es un poquito como entremedio, que hace un poquito frío, pero no, está templadito, está rico, está bien, y el pelo negro de la Ibaguéreña me gusta mucho, ¿por qué pensé en eso? No sé. No sé. La noche, negro, el pelo, sí. Bueno, así todo tiene su coherencia. Fernando, muchas gracias por estar en Cero X3, la invitación, son televidentes, pero para que escuchen radio también. Sí, está bien, cuando se puedan pasar por W Radio 96.3, ahí estamos para ustedes y con ustedes. Amigos de Cero X3, es Fernando Palma de W Radio, y mi estilo de vida es Cero X3, como el suyo. Gracias por vernos y sintonizarnos. Cuídense.